La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada Una Mirada ¿Puede la actividad humana generar sismos? ¿Podría ocurrir un terremoto en la zona sur del país antes del 2030? Expertos de 37 países visitaron Costa Rica y juntos intentaron dar respuesta a estas y otras interrogantes. Bueno, básicamente América Latina, aquí estamos, donde estamos, todavía estamos en fase de desarrollar y cosechar resultados de investigación científica en sismología, vulcanología y etc. Y en temas de gestión integral de riesgo de desastres en América Central, es importante tener información respaldada con el resultado científico. Sismólogos, ingenieros de construcción, desarrolladores de software sismológico, discutieron en torno a las últimas tendencias en sismología en la segunda asamblea de la Comisión Latinoamericana y del Caribe de Sismología. Voy a hablar sobre el sismo que golpeó Ecuador el 16 de abril de este año y fue una experiencia muy importante porque nos enseñó que los sismos todavía son capaces de causar destrucciones importantes. En Ecuador se perdieron la vida de alrededor de 680 personas y se destruyeron una cantidad importante de viviendas, de edificaciones. Hubieron 28 mil personas que están alojadas en albergues. Entonces, el impacto económico, el impacto social de este sismo fue muy importante. Hoy, en Una Mirada, conversaremos sobre Costa Rica, epicentro de la sismología mundial. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAC-SA. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que nos es tan común, tan familiar. Vamos a hablar de sismos. Sí, algo muy propio de nuestro país, de nuestra región, pero que es algo muy importante conocer. No nos tenemos que acostumbrar a los sismos. Tenemos siempre que contar con la información adecuada para enfrentarlos. Y para ello, en el país se realizan múltiples investigaciones. Este tema lo vamos a desarrollar debido a que recientemente, en junio, se desarrolló en el país el Congreso Latinoamericano del Caribe de Sismología. Y se desarrollaron varios temas que son de mucho interés, tanto para la ciencia, para las universidades, para las diferentes instituciones que trabajan este tema aquí en el país, pero sobre todo para la población, que siempre tenemos que estar preparadas en caso de que se presente un sismo. Para hablar de este tema, nos acompañan en esta oportunidad el señor Marino Protiquezada, sismólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional. Gracias, Marino, por estar una vez más en una mirada. Muchas gracias, Marino, por la invitación. También nos acompaña Waldo Taylor Castillo, quien es sismólogo del Instituto Costarricense de Electricidad. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. También está con nosotros Víctor Smith Díaz, quien es sismólogo del Laboratorio de Energía Sísmica de la Universidad de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y además nos acompaña Lepo Linkimer Abarca, quien es sismólogo de la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica, quien trabaja en alianza con la UNA en este tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este tema de los sismos es tema de todos los días. De hecho, cuando pasa unos días de que uno no siente el sismo, porque tiembla todos los días, uno empieza a decir, qué raro hace días no tiembla. Pero, en términos generales, siempre hay mucha información nueva que conocer en torno a este tema, y precisamente por eso fue que se organizó este Congreso Latinoamericano y del Caribe de Sismología. ¿Cuál fue el objetivo que ustedes persiguieron al reunir a tantas personas, 37 países, más de 200 científicos del mundo se reunieron acá para hablar sobre sismología? ¿Por qué esto es importante? Sí, bueno, la Comisión Latinoamericana y del Caribe de Sismología es parte de una organización más grande a nivel mundial que se conoce como la Asociación Internacional de Sismología y Física del Interior de la Tierra, que a su vez está dentro de una institución todavía más grande, que es la Unión Geofísica y Geodésica Internacional. Estas comisiones son comisiones regionales, hay una para Latinoamérica y el Caribe, hay otra para Europa, otra para África y otra para Asia. Y nosotros recién habíamos creado, alrededor del año 2011, se creó la Comisión para Latinoamérica y el Caribe, y ya se había reunido una primera vez en Colombia, y la idea es reunirnos cada dos años. Y eso porque la comunidad sismológica latinoamericana ha estado muy diluida. Realmente, tradicionalmente trabajamos con grupos de otros continentes y muy poco, realmente muy poco, y eso es lamentable, muy poco trabajamos entre nosotros mismos a nivel latinoamericano. Entonces, esta es una oportunidad a través de esta comisión de integrar a los sismólogos y a las instituciones que hacen sismología en Latinoamérica y el Caribe para comenzar a trabajar juntos, inclusive comenzar a compartir más datos, a compartir soluciones, a compartir, inclusive, las mismas señales sísmicas que estamos recibiendo en el observatorio, las estamos poniendo a disposición, igual lo hace la Red Sismológica Nacional, de poner las trazas, las señales sísmicas, las formas de ondas, al servicio de toda la comunidad internacional. Entonces, tener estas reuniones cada dos años significa conocernos más, algunos ni siquiera nos conocemos, de los sismólogos del área. Al tener estas reuniones y reunirnos entre nosotros, y además invitar a otros sismólogos de otras partes del mundo que han trabajado con nosotros, o que están interesados en la investigación sismológica en Latinoamérica, o que puedan, inclusive, venir a desarrollar proyectos con nosotros que puedan traer más instrumentación, otra escuela, otra forma de ver los procesos tectónicos, pues, es toda una oportunidad. Y eso fue lo que pretendimos, fue realmente un éxito, fue un evento que organizamos con la Academia Nacional de Ciencias y con la colaboración de la Red Sismológica Nacional, del Instituto de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica y el Opsicori, por supuesto, en la organización de este evento. Importante el trabajo interdisciplinario en un tema tan medular para Costa Rica, bueno, y la región en general. Sí, yo quisiera agregar algo que tal vez Marino no dijo, y es que me consta, porque éramos parte del comité organizador, que él le dio una importancia especial a los estudiantes y el comité casi que becó a todos, el 100% de los estudiantes no pagaron inscripción. Entonces, tuvimos una participación, digamos que masiva, de estudiantes y fue un gusto ver gente nueva que se está interesando por estudiar un poco el fenómeno sísmico. Interesante lo que mencionaban ustedes de que, a pesar de que somos una región en la que la actividad sísmica es importante, que no haya mucha comunicación entre las partes involucradas. ¿Se logró avanzar en ese sentido en el marco de la reunión? Sí, por supuesto que sí. Bueno, por ejemplo, yo soy un ejemplo de esto. Yo soy ingeniero civil y tengo un doctorado en Ingeniería Sísmica. Entonces, como dice Marino, como bien dice Marino, realmente este trabajo se vuelve interdisciplinario. Y para nosotros es muy importante estar siempre compartiendo el quehacer porque al final todos vamos a llegar al mismo objetivo, que sería mitigar los efectos destructivos que traen consigo los telemontos. Sí, de hecho, el lema habla un poco de eso, ¿verdad? De que la ciencia esté al servicio de la gente. Eso es muy importante, sobre todo cuando se traduce en este caso particular en calidad de vida y entre la diferencia en que una persona pueda o no enfrentar una situación de riesgo. Sí, la importancia de la reunión, creo yo, para seguir agregando al tema, no solamente los estudiantes, como mencionaba Waldo, sino también la oportunidad de encontrarnos con otros científicos. En mi caso particular, yo hice el doctorado de la Universidad de Arizona y mis asesores de tesis vinieron al evento. Entonces, era como hacer un reencuentro con ellos y con otros compañeros que también estudiaron allá y la oportunidad también de tener a mis estudiantes de la Universidad de Costa Rica presentando como primeros autores en esta reunión. Entonces, era una gran oportunidad de hacer enlaces, de revivir las conexiones con otros investigadores. Marino, cuando uno piensa en el tema de la sismicidad, tiende a verlo muy local. O sea, en Costa Rica es tema de todos los días. Pero es muy importante esa unión regional para fortalecer lo que sea necesario en esta materia, intercambiar conocimientos a lo largo de toda América Latina y del Caribe. Sí, claro. Inclusive, Costa Rica tiene una particularidad que es un país muy pequeño, hay cuatro placas tectónicas interactuando y esto hace que en Costa Rica se sientan temblores con mucha frecuencia. Registramos una gran cantidad de sismos. Ahora registramos muchísimo más y no es que esté temblando más, sino que la cantidad de instrumentos que tiene Costa Rica realmente es impresionante. Ese ejemplo a nivel mundial, en términos de la densidad de estaciones, podemos registrar sismos ahora con magnitudes inferiores a un grado para ciertas regiones donde tenemos redes bastante densas. Pero en otras regiones de Latinoamérica tiembla un poco menos frecuencia y además tienen el problema que tienen terremotos muy grandes. Entonces, nosotros tenemos la ventaja que no tenemos terremotos muy grandes, por encima de ocho, mientras que en otras regiones sí tienen terremotos muy grandes. Y quizás a nivel de población no están tan preparados. Y vemos que los daños son mucho mayores. En Costa Rica existe una comisión permanente del Código Sísmico que está constantemente renovando y eso es un ejemplo a nivel mundial. Tuvimos un terremoto grande en Nicoya de magnitud 7.6 que en otros lugares del mundo mata a cualquier cantidad de gente, produce una gran destrucción y este sismo realmente no mató a nadie directamente. Y el daño que hubo fue tampoco que fue un terremoto que no se vio en la prensa internacional, por ejemplo. Entonces, hay diferencias en términos de la cantidad de instrumentación, de la cantidad de gente trabajando, las instituciones. Y después tenemos países como Brasil que la gente en general dice, bueno, ahí no tiembla. Y no, en Brasil tiembla y tiene un equipo de sismólogos. Entonces, fue del país que trajo más sismólogos a la reunión aquí en Costa Rica, que es algo realmente sorprendente porque la tendencia general es decir, bueno, en Brasil no tiembla. Y no, ahí tiembla y tiene un problema muy serio que es la sismicidad inducida. Gran cantidad de proyectos que inducen, que generan sismicidad, son sismicidad antropogénica, podríamos decir, que es por acción del hombre que se genera. Costa Rica realmente es un ejemplo y nosotros estamos muy orgullosos de cómo el gobierno de Costa Rica financia bastante bien, honorosamente financia la investigación en sismología y en tectónica en general. Sí, de esos temas que usted mencionaba vamos a hablar en el siguiente bloque, pero ahorita vamos a ir a una pausa. Quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. hoy con el tema de Costa Rica, epicentro de la sismicidad mundial, por cuanto acaba de tener lugar en el país el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Sismología. Uno de los temas que se trató en este congreso y precisamente lo mencionaron al cerrar el bloque anterior fue el de la sismicidad causada por el ser humano. ¿Cómo es eso posible? Bueno, todas las actividades que realizamos a nivel, en el caso de nosotros, del Instituto Costa Ricense de Electricidad, la construcción de represas, el acumular grandes cantidades de agua que tienen un peso importante, el perforar pozos en los campos geotérmicos a grandes profundidades, estamos hablando de dos o tres kilómetros de profundidad, todo eso de alguna forma afecta las condiciones de la corteza y se puede generar algún tipo de sismicidad. En el mundo es algo muy común tener sismicidad inducida, hay casos a nivel mundial en donde la actividad humana causa sismos, estamos hablando también de actividad, por ejemplo, de explotación de campos petroleros, estamos hablando también de minería, explotación de grandes minas, generan también sismos por colapso de algunas de ellas. Lo importante es que la gente ya no se asusta cuando uno les dice que la actividad humana genera sismos, sino que más bien ahora se está abriendo un poco más, incluso ya en el Congreso nos contaba la gente de Europa, que ya hay un centro a nivel europeo en donde están recibiendo toda la información de este tipo de sismicidad para que esté disponible al público y que si usted no tiene las herramientas en su país pueda procesar la información en línea con este centro. Entonces es algo que ya tenemos que acostumbrarnos a eso. No son sismos destructores, cuando hablamos de sismicidad producida por los seres humanos son sismos de magnitudes, no más de 5, de magnitud 5, pero eso es raro. 5 ya uno lo siente. Normalmente son sismos menores a magnitudes de 3, detectables con instrumentos. Creo que es importante mencionar también que la esmología es muy amplia, nosotros tenemos instrumentos que detectan las vibraciones de los sismos naturales, por así decirlo, pero también nos interesa el ruido ambiental y con esta información podemos estudiar la estructura de la Tierra. También nos interesan los telesismos que llamamos los sismos distantes, de forma que los instrumentos son tan sensibles que tiemblan Japón y en Costa Rica se registra el temblor, para los sismos muy grandes. Estos telesismos que llamamos sismos distantes nos permiten también conocer el interior de la Tierra y así, no solamente los sismos inducidos por actividades humanas, sino también todo tipo de actividades que podemos capturar, inclusive hasta tormentas, mareas, etcétera, con diferentes frecuencias, los registramos con los mismos sensores. Entonces, es bastante más amplio de lo que la gente podría imaginarse la esmología, no es solamente el temblor y les damos la información, sino que es un espectro inmenso de investigaciones que realizamos a partir del registro de ondas sísmicas. Sí, inclusive el 28 de agosto se conmemoraba el Día Internacional contra las Pruebas Nucleares y eso es algo que nosotros tenemos capacidad de detectar. Cuando se hace cualquier prueba nuclear en cualquier parte del mundo, nuestras redes pueden detectar esas señales y contribuyen a la discriminación. Bueno, eso fue una explosión normal o fue una explosión nuclear o fue un terremoto. Y ese tipo de información también es muy importante porque es otra forma de inducir sismicidad. Una explosión nuclear genera un sismo tal que es registrado a nivel mundial, inclusive. Y lo importante es que esa información esté disponible para la gente, como ustedes comentaron. Así lo habló a una mirada el experto en desastres naturales, Shusuke Irabu, quien asegura que la investigación en sismología y vulcanología es muy importante para brindar a la población general información necesaria para poder prevenir cualquier evento. Bueno, básicamente América Latina, aquí estamos, donde estamos, todavía estamos en fase de desarrollar y cosechar resultados de investigación científica en sismología, vulcanología y etcétera, ¿verdad? Y en temas de gestión integral de riesgo de desastres en América Central, es importante tener información respaldada con el resultado científico. ¿Para qué podemos llevar esta información científica a la población de América Central? Para que la población pueda entender qué es sismos, qué es vulcanes y qué es fenómeno natural intenso que nos impacta y que genera desastres en esta zona. Entonces, tener este tipo de reunión regional para compartir información de este tipo de tema con población y con científicos con alto nivel es muy importante para esta zona. Un tema muy importante porque toda actividad humana pues tiene alguna consecuencia y es importante que la población maneje esta información para saber cómo actuar en caso de que se presente este tipo de sismicidad. Sí, hay que reconocer que el ICE, desde que inició sus actividades en el país y cuando, con el desarrollo de la sismología, fue un pionero en instalar redes sismológicas, ¿verdad? Estamos hablando que el ICE empezó con la instalación de redes en el año 1974, más o menos, después del terremoto de Tilarán, fue cuando realmente el ICE comenzó con esto. Y a nivel nacional siempre hemos dado cobertura a este tipo de sismicidad, cosa contraria que ha pasado en los países de Centroamérica. Hay países, por ejemplo, como El Salvador, en donde más bien cuando se dieron cuenta que estaban obteniendo datos de sismicidad inducida, la respuesta fue quitemos las estaciones para que la gente no se dé cuenta que estamos produciendo sismicidad. En ese sentido, en el país vamos adelante con estas investigaciones. Sí, es información importante de tener a mano, o sea, la gente la va a agradecer saber que esta cosa está pasando. Y esto nos lleva al siguiente tema que se abordó en el Congreso, que fue el de sismicidad causada por los volcanes, perdón, ya el ser humano lo vimos. Sismicidad causada por volcanes. Otro tema que está muy de actualidad aquí en el país con el tema de la reciente actividad sísmica que nos tiene así como atentos a todas las personas. Un tema muy importante también de que la gente maneje esa información. Sí, creo que es un tema importante y recientemente, bueno, tenemos varios compañeros trabajando en eso, tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad de Costa Rica, y es uno de los aspectos relevantes de estos estudios en conjunto que se realizan entre el doctor Javier Pacheco y el doctor Mauricio Mora, de la UNA y de la UCR respectivamente. Están muy conectados, muy enlazados a través del intercambio de señales sísmicas de las estaciones ubicadas en los volcanes. Y recientemente se le está dando especial atención a la actividad que tiene el volcán Turrialba, pues ha tenido erupciones importantes en el último año, así como el volcán Poas. También en el Rincón de la Vieja se están haciendo estudios, esto un poco en coordinación con el Instituto de Costalizanzas de Electricidad. Hay un observatorio que se llama el OCIBAN, que es parte del ICE, y desde allí se estudian las señales sísmicas de los volcanes de la cordillera volcánica de Guanacaste. Entonces nuevamente los instrumentos, los sismómetros o sismógrafos se utilizan para detectar las señales de los volcanes y estudiar el comportamiento de los mismos. Sí, tal vez con esto último que mencionaba Lepo, la importancia no es tanto el saber que un volcán está produciendo sísmos y registrarlo, sino que la actividad sísmica asociada al volcanismo es uno de los principales premonitores y quizás uno de los primeros premonitores que presenta un volcán antes de entrar en una fase de actividad. Entonces sí es muy, muy importante estudiar en una forma continua la evolución de esa actividad sísmica de origen volcánico, porque nos da información de cómo asciende el magma a la superficie, si realmente está ascendiendo, si se quedó de camino, si va a seguir ascendiendo más. Y es una de las herramientas de vigilancia volcánica más útiles. Sí, yo creo que es importante volver un poco a la historia. Antes, en siglos pasados, cuando había un terremoto, la gente siempre decía fue culpa del volcán, el volcán Irasú, el volcán Turrialba, e inclusive volcanes que no son volcanes, que la gente decía el volcán Pico Blanco, porque decían esos son volcanes y son los que causan los terremotos. Ya hemos ido avanzando, hemos ido aprendiendo. Yo quiero mencionar, ya Lepo lo dijo, el doctor Pacheco y el doctor Mora son dos excelentes profesionales y ellos están llevando a estudiantes a aprender todas las técnicas de monitoreo de los volcanes. Y, por ejemplo, ahora que mencionamos el volcán Rincón de la Vieja, el volcán Rincón de la Vieja es un volcán muy activo y no estaba monitoreado, simplemente porque queda muy alejado de las poblaciones principales y recientemente estamos monitoreándolo desde julio del 2011. Apenas tenemos seis años, cinco años de estar trabajando con el volcán y ya tenemos una estudiante de la Universidad de Costa Rica haciendo tesis con ese volcán. Entonces, ahí va, ¿no? El conocimiento de los volcanes es muy, muy importante para entender los terremotos. Y eso que usted mencionó es muy importante, que la gente haga la diferencia, porque, digamos, últimamente con toda la actividad que ha tenido el volcán Turrialba, que tiene una presencia importante, digamos, en la cotidianidad de la gente, del gran área metropolitana particularmente, la gente tiende a asociar, ¿verdad?, la erupción volcánica con un gran sismo destructivo e incluso se corren informaciones en esa materia. Y, pues, es importante que la gente maneje la información correcta para evitar cualquier tipo de caos, digamos, en la población. Yo creo que en ese sentido es importante hacerle ver a la gente que tienen que seguir las fuentes oficiales de la Red Semológica Nacional, el Opsicori de la Universidad Nacional, el Laboratorio de Ingeniería Sísmica, toda la información que presenta la Comisión Nacional de Emergencias a través de la coordinación con todas las entidades oficiales, puesto que los rumores son muy frecuentes. Entonces, hay mensajes vía WhatsApp, mensajes en redes sociales que no son de fuentes oficiales. Entonces, en ese sentido es muy importante que las personas sigan las fuentes oficiales. Sí. Y el intercambio de información que ustedes mencionaban entre instituciones es fundamental para esto, que todos manejen la misma información para que la población, pues, también pueda confiar en cualquier dato que se emita a través de los diferentes medios. Sí. Es muy importante tomar en cuenta el hecho de que la instrumentación ha evolucionado muchísimo, no solo en cantidad, sino en evolución tecnológica, lo que nos permite prácticamente registrar cualquier cosa. Entonces, tenemos por un lado acelerógrafos, por otro lado sismógrafos, y llega un momento en que se vuelve complementaria la información y nos permite hacer estudios muy, muy diversos. No solo para un grupo de profesionales específicos, sino que al final sirve para todos. Todos, de alguna manera, podemos hacer uso de esta información. Las capacidades ahora en términos de resolución, de memoria, de transmisión de datos que tienen estos equipos que pueden registrar desde una persona que pasa caminando al lado hasta un gran sismo sin generar problemas de estabilidad en los equipos ha hecho que esto, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial, se haya revolucionado muchísimo. Inclusive los costos en algunos casos han bajado un poco y ha permitido densificar tanto que logramos llegar muy cerca de, colocar sitios muy cerca de donde ocurren los eventos. Y tener registros que en el pasado era imposible obtener. Sí, sobre ese mismo tema conversó con una mirada Sergio Barrientos, quien es el director del Centro Sismológico de la Universidad de Chile, quien participó en el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Sismología realizado en Costa Rica. Él considera que el intercambio de información y de metodologías de investigación es muy importante tanto desde el punto de vista científico como por el bienestar de la población. En realidad, este tipo de reuniones tiene múltiples propósitos. En realidad, primero, yo diría que es el intercambio de información, intercambio de trabajos, qué es lo que está haciendo la gente en diferentes áreas y los últimos estudios y lo que ha encontrado, cómo se desarrolla el conocimiento e intercambiar ese conocimiento con el resto de los especialistas. Ese es el punto uno. Se desarrollan nuevas metodologías que pueden ser conocidas por otros representantes de otros países y ser incorporadas en sus propios países de acuerdo a marcos de convenios, de colaboraciones. También se generan este tipo de conversaciones en las cuales pueden redundar en colaboraciones muy importantes. Y uno que no es menos importante es la exposición, yo diría que de los estudiantes. Los estudiantes de las universidades tienen la oportunidad de conocer los trabajos de personas que son especialistas mundiales, son expertos mundiales en sus campos. Entonces, poder conversar con ellos, poder exponerse a una conversación con especialistas mundiales hace que los estudiantes puedan avanzar y comprender mejor lo que están estudiando. Información relevante desde todo punto de vista. Sí, por supuesto. Y la idea con esta integración de científicos y de redes es que haya un complemento. O sea, estas redes no se duplican, no son duplicidades, sino es un complemento. Y en Costa Rica lo vemos claramente. En situaciones en donde quizás por algún asunto técnico falla una estación del Opsicori, detrás hay una estación de la Red Secnológica Nacional que se convierte en un respaldo y viceversa. Entonces, siempre hay áreas que están cubiertas, inclusive si algún tipo de datos se pierden porque el sismo es muy grande, por lo general, sismos muy grandes producen una saturación de la señal. En los instrumentos no sismológicos tradicionales, que registran sobre todo la velocidad del suelo, entran los acelerógrafos que nos permiten ver en escala el registro de un terremoto grande en el campo cercano. Y ya, inclusive ahora, ampliando ese espectro, están las estaciones de GPS. Las estaciones de GPS se convierten prácticamente en sismómetros de periodo muy, muy largo para ver señales que tienen horas o días de oscilación. Inclusive, en el caso del terremoto de Nicoya, que teníamos estaciones continuas de GPS en el sitio, pues pudimos generar sismogramas, sismogramas muy, muy lindos, muy claros de la evolución del sismo sin que la estación se saturara como ocurre con una estación sismológica tradicional. Ahora, ustedes también abordaron en el Congreso el tema de los tsunamis. ¿Por qué este tema también es importante de conocer? ¿Es en realidad uno tal vez de los temas de los que se habla poco aquí en la cotidianidad de la población? Sí, los tsunamis históricamente han afectado todo el planeta, por decirlo de alguna forma en general. Y en Costa Rica no hemos tenido muchas afectaciones, pero sí han causado tsunamis. Básicamente un tsunami, para que la gente nos entienda un poquito, es un terremoto que ocurre en el mar. Y el efecto de ese terremoto es una ola que llega a las costas nuestras, ¿verdad? Entonces, obviamente eso causa inundaciones, olas de... Un tsunami puede ser desde una olita de 10 centímetros a una ola de 10 o 15 metros, ¿verdad? En realidad no hay una definición para el tamaño de la ola, pero sí hay... Con que cause una ola, ya eso es un tsunami. Que cause destrucción o no, pues entonces nos va a afectar o no, ¿verdad? Y son importantes estudiarlos, aunque no tengamos registros de tsunamis devastadores. El simple hecho de registrar el tamaño de la ola en Costa Rica, por ejemplo, para un tsunami de un sismo que ocurrió en Chile o en Japón, es un dato importante para la comunidad mundial, ya que se entiende mejor cómo se transmite las ondas, cómo se propagan los tsunamis en los océanos. Entonces, por eso es tan relevante el estudio. Es igual como los temblores. Entonces, aunque no sean megaterremotos o aunque sean sismos distantes, el registro se convierte en algo muy importante para entender el fenómeno como tal. Y también, digamos, a nivel mundial, hay regiones del mundo en donde prácticamente no hay ningún tipo de preparación para terremotos, porque están conscientes de que ahí no se generan terremotos grandes. Sin embargo, los tsunamis sí tienen un impacto a nivel global. Cuando el tsunami es muy grande, se vuelve transoceánico y puede afectar un tsunami. Y lo ha hecho en el pasado un tsunami en Chile, matar mucha gente en Hawái y en Japón y viceversa. Entonces, es algo que toda la gente debería tener una preparación, porque también alguien de un país que ni siquiera tiene costa se va de turista a otro lugar y podría ser afectado por un tsunami. Entonces, hay cuestiones de sentido común. Si estamos en la costa y sentimos un sismo fuerte, pues debemos buscar un lugar más alto. Costa Rica tiene la ventaja de que no tiene fuentes generadoras de tsunamis grandes, pero esto no quita que no se va a preparar. Sí, igual podemos ser afectados y hemos sido en el pasado afectados por tsunamis transoceánicos o inclusive dentro del Caribe, dentro de la cuenca del Caribe, que afecten la región del Caribe de Costa Rica. Hay que tomarse más en serio estas alertas de tsunami que se emiten de vez en cuando. Y Marino hizo algo, mencionó algo muy importante. Si ocurre un terremoto y la gente ve que el mar se retiró, puede ser por dos cosas, o porque viene un tsunami o porque la costa se levantó. Pero entonces, en lugar de ir a ver la costa, busquemos los sitios altos y esperar. Esperemos un poco en los sitios altos a ver si va a haber tsunami o no. Pero por dicha también, ahora los países ya tienen algunos sistemas de alertas de tsunamis. Sí, pero aquí en Costa Rica a mí me parece que todavía tenemos que trabajar un poco en eso, porque cuando uno escucha alerta de tsunami, no sé, hay ciertos sectores hoteleros que se molestan o se cuestiona que, bueno, que cómo que fue tan lejos y que cómo va a haber alerta de tsunami aquí. Esa es una cuestión regional también, un tema de responsabilidad conjunta de todos los países que comparten este mismo riesgo. Así es, que es mejor alertar a la gente o no alertarlos y que después venga el tsunami. Por supuesto, sí. Uno de los temas en los que tenemos bastante trabajo que hacer en Costa Rica. Vamos a una pausa, ya regresamos aquí con una mirada. Quédense con nosotros. Regreso a usted a una mirada al programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. Hoy con el tema de Costa Rica, epicentro de la sismicidad mundial en el marco del Congreso Latinoamericano y del Caribe de Sismología que tuvo lugar en junio aquí en el país y en el que se trataron múltiples temas, tanto de interés científico como de la población en general. Uno de ellos que a mí me llamó particularmente la atención fue el tema del terremoto de Ecuador. Al respecto, Mario Ruiz del Instituto Geofísico del Ecuador, quien participó en el Congreso que les mencioné, expuso las consecuencias de este sismo que impactó a Ecuador el 16 de abril del 2016 y que tuvo un fuerte impacto económico y social en la región y que también afectó mucho a la población. ¿Y por qué es importante estudiar este y otros grandes sismos que han sucedido en nuestra área? Voy a hablar sobre el sismo que golpeó Ecuador el 16 de abril de este año y fue una experiencia muy importante porque nos enseñó que los sismos todavía son capaces de causar destrucciones importantes. En Ecuador se perdieron la vida de alrededor de 680 personas y se destruyeron una cantidad importante de viviendas, de edificaciones. Hubieron 28 mil personas que están alojadas en albergues. Entonces, el impacto económico, el impacto social de este sismo fue muy importante. Ahora, ¿por qué ocurrió esta desgracia? No solamente por el sismo, sino también porque nosotros a veces nos olvidamos que los sismos son capaces de generar daños. Y, por ejemplo, muchos de los pobladores ignoran o no hacen caso a las normas sismo resistentes que se deben aplicar para poder garantizar la seguridad de sus viviendas. Entonces, eso, el momento que ocurre el sismo, lo que hace es sacar a luz todos los errores que se han tenido durante la construcción. Y no solo eso, sino que conlleva la destrucción de los bienes y también la pérdida de vidas humanas. Entonces, es muy importante para nosotros el retomar este tema y sacarle a luz para que la población entienda de que es importante manejar todos los cuidados necesarios a fin de evitar que los sismos como este pasen una factura a la sociedad y a las familias mismas. ¿Qué es tan importante estudiar este y otros sismos importantes de la región en aras de generar conocimiento, pero también de que nos sirva como herramienta de prevención? Claro, todos los sismos son definitivamente el mejor maestro que tenemos nosotros para enfrentar a futuro lo que, en el caso mío como ingeniero, en términos de obras civiles, cómo se tienen que diseñar. Y toda esa información, en el caso de ingeniería, queda plasmada en los códigos de diseño. Costa Rica ha tenido una historia bastante particular en términos de códigos de diseño. Bueno, resulta que desde 1910, que estaba Cleto González Víquez de presidente, él tenía una inquietud muy particular respecto a los sismos. Era seguidor de los eventos en general destructivos que sucedían. Y después de que ocurren los terremotos, el terremoto de 1910, en septiembre de ese año se promulga la primera ley urbanística, promulgada por la municipalidad de Cartago, donde se hacen acuerdos, se toman acuerdos importantísimos, como por ejemplo la abolición de sistemas constructivos como el Adobe y el Vareque, y de otros sistemas que no tienen refuerzo, etc. A partir de ahí, se siguen utilizando, en términos de código de diseño, básicamente cosas que vienen del extranjero, sobre todo de California. Y en 1974 ya se promulga el primer código sísmico de Costa Rica como tal, aprovechando el conocimiento que adquiere gente que viene de fuera, que estaban estudiando maestrías y doctorados fuera, y entonces ya vienen y personalizan el código con características propias de acá. A partir de ahí se forma la Comisión del Código Sísmico, permanente, y con cada cierta periodicidad se va renovando este código, actualizando de acuerdo al conocimiento que se va adquiriendo a lo largo del tiempo. La filosofía de los códigos usualmente va cambiando a lo largo del tiempo, pero sobre todo la información que nos proporcionan cada vez los eventos sísmicos nuevos generan nuevos mapas, nuevos criterios, y nos rumba a un diseño sísmico resistente más eficiente cada vez. Y que es fundamental, hace la diferencia para el bienestar de la población ante un evento de magnitud importante. Sí, lo vimos, el caso particular de Nicoya. Antes del 2002, Nicoya no era considerado, dentro del código vigente al momento, no era considerada como una región de alto potencial sísmico. Es a partir del trabajo que se venía realizando de monitoreo y de investigación del potencial sísmico de la península de Nicoya, que en el 2002 se incorpora a la península de Nicoya como un área, una zona de alto potencial sísmico. Entonces, todas las construcciones que se hicieron entre el 2002 al 2012, que fue el terremoto grande de nuevo, magnitud 7.6, todas fueron construidas con requerimientos más estrictos en términos de respuesta ante un sísmico. Y eso pudo haber contribuido en gran parte a que el daño fuera tan poco, tampoco, sobre todo en una zona que ha tenido un auge muy grande en infraestructura turística. Y también le da un poco de seguridad a la población, Máxima ahora que cada vez es más común la vivienda vertical. La gente es lo primero que piensa, ¿verdad? Si esa construcción reúne los requisitos para ser segura, para ser habitada en 2, 3, 4, 25 plantas para arriba. Sí, definitivamente el código sísmico ha demostrado que funciona. Cuando para el terremoto de Nicoya del 2012, yo me encontraba en Tilarán. Y en ese momento yo dije, si este fue el terremoto de Nicoya, ahí no quedó nada. Porque Tilarán estaba... Yo creo que todos supimos que era el terremoto de Nicoya. Tilarán estaba a 110 kilómetros de distancia del epicentro. Y yo lo sentí horrible. Ya me imagino. Y yo dije, Nicoya, no quedó nada. Y ya Marino lo dijo. Víctor, no pasó más, no pasó más. Los códigos funcionan. Es fundamental también tener presente eso. Un código no puede ser estático. Tiene que ser dinámico y se va a ir alimentando cada vez que ocurren sismos nuevos. Es casi una responsabilidad. Se habla de más o menos un periodo de modificación de entre 6 y 10 años. Y ahí se van tomando nuevos acuerdos. Inclusive se va integrando a estas comisiones gente más joven, con nuevos conocimientos. Que se combina con la experiencia de los profesionales ya, con más experiencia, con más tradición. Y se logra un resultado efectivo y que funciona. Sí, que se ha demostrado. Más allá de que lo que está escrito en papel, lo importante es ver que las cosas a la hora de la hora funcionan bien. Otro tema fundamental que se trató en el Congreso y que se refleja en el trabajo que se está haciendo de manera interinstitucional es el tema de las redes. En Costa Rica hay más de 200 estaciones sísmicas colocadas a lo largo y ancho del país. Y esto pues ha llevado un trabajo conjunto. ¿Cuál es la importancia de estas redes para la generación de conocimiento científico y también para la población? Voy a hablar yo primero. Yo creo que se ha quedado corta con 200 estaciones. Ah, ese es el dato que yo tengo. Son varias. Son varias, sí. Bueno, en el ICE yo sé que tenemos 80 estaciones esmalógicas y 32 instrumentos para movimientos fuertes. Y no sé, en el Opsicori, en la red, no sé. Pero puede llegar a... A 500. A 500. Imagínense, y yo leí 200 en la información que me dieron. Pero no, o sea, eso sí es cierto y la interacción entre las redes va mejorando. Si hablamos de hace unos 10 años prácticamente era imposible. Ahora ya más bien si no compartimos se ve raro. No, y además tecnológicamente es más fácil. Antes teníamos registros principalmente analógicos. Eso es lo que quedaba, era un papel, un sismograma en papel que se trataba de conservar lo mejor posible. Era muy difícil compartir eso. Ahora las señales son todas digitales. Al mismo tiempo que me puede estar entrando a mí al Opsicori una señal sísmica. Hay una estación en el campo. Esa misma señal está entrando a la Universidad de Costa Rica. Pero también aquí en Costa Rica estamos enviando esa información a un banco de datos, a un servidor mundial en donde la está recibiendo. Inmediatamente la está recibiendo gente en Australia, en Nueva Zelanda, en Japón, en cualquier parte del mundo. Y nosotros nos aprovechamos de ese servidor inclusive para localizar sismos en otras partes del mundo. Ahora tenemos aplicaciones de nuestras instituciones que se ocurre un sismo en Japón, en Nueva Zelanda. Nosotros lo localizamos y lo reportamos inclusive mucho antes que el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Porque es un reporte automático que simplemente el programa localiza el sismo y lo envía. El Servicio Geológico de los Estados Unidos tiene unos controles de calidad muy, muy grandes que no lo reportan hasta que lo tengan completamente seguro. Entonces eso se puede hacer porque los datos están disponibles. Yo creo que en sismología entre más observaciones es mejor. Por eso es tan importante. No estamos satisfechos aún. Queremos más instrumentos, queremos más observaciones para poder conocer mejor los fenómenos sísmicos. Ahora que tenemos tantas observaciones, tantos instrumentos, yo diría que podemos iluminar mejor las estructuras. No solamente en la zona de subducción, sino también en el interior. Estas fallas, aunque no sean tan grandes, son importantes por la cercanía a los centros de población. No necesariamente un sismo tiene que ser de gran magnitud para provocar una gran destrucción. Hay muchos ejemplos al respecto. Sí, y tal vez, quiero rescatar un asunto. La cantidad, el volumen de información que estamos generando sobrepasa nuestra capacidad. Creo que si de alguna forma nosotros podemos estimular que en Costa Rica surjan más sismólogos, que más gente se prepare en este campo, sería fantástico porque nos estamos ahogando en datos. Realmente es así y queremos que haya más estudiantes interesados en esto y que podamos tener un equipo más grande de sismólogos en el país. Sí, es importante, por lo menos en el caso mío de ingeniería, que igual se está empezando a densificar no solamente estaciones en campo libre, que son las que registran directamente el movimiento del suelo, sino también estructuras. Como usted bien lo dijo, San José está creciendo verticalmente. Cada estructura va a tener un comportamiento completamente distinto a la que tiene la PAC, porque son sistemas estructurales completamente distintos en la mayoría de los casos. Entonces, es fundamental conocer la respuesta, sobre todo de estructuras particulares. Y también estamos trabajando en perforaciones, colocando sensores también en profundidad, que también nos van a conocer mejor el comportamiento del... permitir conocer el comportamiento del suelo. Simplemente para terminar, en gran medida todo este avance que hemos tenido en la última... en lo que llevamos de esta década, sí tenemos que reconocer el hecho de que se promulgó la Ley Nacional de Emergencias, el Transitorio 1, que nos dota al Laboratorio de Ingeniería Sísmica, a la Red Sismológica Nacional y a la Opsicori, de fondos para poder adquirir equipo. El equipo es sumamente costoso. Nuestras instituciones realmente... Muy vulnerables también. Claro. Y tienen una fecha de caducidad o de vigencia muy corta. O sea, rápidamente entran en obsolescencia. Cada 10, 15 años hay que sustituir toda una red costosísima. Y nuestras instituciones solas no podrían enfrentarlo. Entonces, gracias a esta ley realmente todo esto se ha revolucionado. Yo quisiera agregar otro aspecto aquí. Es que si bien es cierto, las redes sismológicas, tanto de instrumentación fuerte como las redes sismológicas de Opsicori y la Red Sismológica Nacional, tienen equipos. Nos falta tal vez un poquito más de investigación, pero relacionada con otras áreas. Y aquí es donde voy a meter el comercial. Yo ahorita represento el área geofísica del Instituto Costarricense de Electricidad. Tenemos mucho equipo para hacer investigaciones asociadas con las universidades. Yo pienso, tal vez todos están de acuerdo conmigo, en que la parte de geofísica no está tan bien desarrollada en las redes nuestras. Entonces, tenemos que hablar un poco más para que realicemos investigaciones en conjunto. Claro. Y como dijo Marina, también para que las y los jóvenes se motiven a estudiar estas áreas que son fundamentales para el desarrollo del país, de la región y que se traducen en bienestar, sobre todo. Que para cerrar, Marino, definitivamente todo esto que hemos hablado solo se traduce en una cosa. En prevención del riesgo y de bienestar para la población. Quedó más que demostrado con el tema del terremoto de Nicoya, como esta información y estas investigaciones son fundamentales. Y quizás algo muy importante es que se va perdiendo la idea de que estos procesos naturales son algo divino, tienen una intervención divina. No, son procesos, son cosas que nosotros podemos medir, que las placas se están moviendo, la velocidad de las placas no cambia en nuestro tiempo humano, en el calendario o en los miles o cientos de miles de años que podamos estar acá. Estos procesos prácticamente no cambian, la velocidad de las placas continúa. Entonces las fallas van a seguir generando sismicidad. Entonces la gente tiene que acostumbrarse que si ha temblado en el pasado, seguirá temblando en el futuro, que no podemos evitarlo, el terremoto no se puede evitar, lo que sí podemos es evitar el daño. Y eso lo hacemos con un excelente código de construcción como tenemos en Costa Rica, con la preparación de la población, con que la gente sepa reaccionar, con las prácticas que se hacen en las escuelas, colegios y otras instituciones del Estado. Y de nuevo, Costa Rica ha avanzado enormemente en esto. Realmente prácticamente todas las instituciones tienen su plan de emergencias. La gente está aprendiendo a vivir con eso, se hacen simulacros y se seguirá aprendiendo. Nunca vamos a estar completamente preparados. Y esto hay que dejarlo muy claro, si siempre vamos a ver daños, todavía nos faltan sismos, que repitan sismos como en el Valle Central, en fallas muy locales, muy superficiales, que tienden que causar mucho daño muy localizado, eso sí, pero sí, todavía nos queda mucho que aprender. Sí, el conocimiento genera información y esa información es fundamental para asegurar el bienestar de la población, que es el fin último. Y pues realmente les agradecemos todo el trabajo que ustedes realizan en esa materia y venir a compartirlo aquí a una mirada. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que pueden buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr y si desea más información sobre este tema, pues puede acudir a la Universidad Nacional, al Instituto Costarricense de Electricidad y a la Universidad de Costa Rica, donde gustosamente le darán esa información que puede significar un cambio en la forma en que enfrentemos, en este caso, los sismos. Muchas gracias por acompañarnos, les esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!